Se colocan cadenas y espinas en el cuerpo para salir a las calles. En el municipio de Atlixco, en el estado de Puebla, los conocen como los engrillados. Usan cadenas de hasta 20 kilos y las enredan en la espalda y en el pecho. Otras van sujetadas en los tobillos y una larga queda suelta para que la arrastren en cada paso. No es un juego, lo tienes que hacer básicamente por tus pecados, un juramento, algo que hiciste mal, lo tienes que pagar. El ritual también incluye cubrirse los rostros con tela. Cuentan con un guía que los acompaña durante todo el trayecto que es de aproximadamente 4 kilómetros. Como decidí, por voluntad propia y principalmente porque mi tatarabuelo fue el primer engrillado de Atlixco, le llamaban la becerra. Esta procesión cuenta con más de 105 años de tradición. También participan mujeres, jóvenes y personas de la tercera edad.